Por la noche a la zona, bailando las neuromas, de todas las personas Que los panos se desploran, una más heladora, los toros en las dos Y mejor se complora, los panos no los mueven, acá en el sitio Y si hacen no las cuentan todos los que quieren, todos los caminos a Roma Pero pocos como estas se van desde la ventana y se van las palomas Tuvo que ponerle un puto a lo que estaba haciendo para evitar el coma Estos pechos se le acercan con el mecebo perfecto al banco de ruedas Y que haga, 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 quiere chutar la hora Yo gancho, digo, brrr Sigue mi amor Digo, brrr En el site, con aplausos, quieren uno Otra noche, siendo plana para Bruno Fulay será su futuro Fulay será Que no te pagan por mi cuello, nada de estos huevos murió para algunos El otro día va mancando a los años, yo no lo vi, ya no es apuro A mi manera de encontrar, a mi manera de manchar, no tan puro Hay un instante que escribirán, para la que yo vine a poner un punto y coma Oh, oh, se le dan tantas personas Oh, oh, pero ya nada me impresiona Veo como se hace que ha muerto polvo en casa derrona Nada, nada, que pueda, nada, oye Yo ganchero, digo, brrr Sí, ¿vergo da? Yo, brrr Esto es Easy A, en Rio Gallegos, perdona El aplauso para ustedes, Rio Gallegos, muchísimas gracias por recibirnos su cara sin amor